Madre, vengo perseguido, me juido del regimiento Hijo, que en este aposento hay un hueco como un nido Tu abuelo estuvo escondido hasta que Rosas cayó Cuando el mocio se ocultó afuera se oyó un tropel Y como en la casa de él un sargento penetró Capitán, dijo un sargento, algo no lo entiendo aquí Yo corriendo a entrar lo vi a Juancho en el aposento Entré tras él el momento y el pájaro había volado Tuito el rancho registrado y ni rastro ayer siquiera Tampoco ha salido afuera porque el rancho está rodeado Señora, vamos a ver a dónde se oculta su hijo Aquí hay algún escondrijo y usted lo debe saber No se niegue a responder porque si lo niega es peor No me haga obrar con rigor porque téngalo por cierto Que del rancho vivo o muerto me llevaré al desertor No sé, no he visto ni entiendo por qué esa actitud tan rara Usted miente y en su cara mis ojos lo están leyendo Sus labios lo están diciendo por más que quiera ocultar Lo acaban de confesar sus palabras intranquilas La descubren sus pupilas que empiezan a lagrimear Si el sargento lo ha corrido hasta la puerta del rancho Y cuando él entró ya Juancho había desaparecido Y si ha entrado y no ha salido no me podrá desmentir Que en verdad debe existir en el rancho un escondrijo Y es donde se oculta su hijo y lo voy a descubrir Sargento está demostrado que en el rancho hay una trampa Y en ella como una estampa el desertor se ha ocultado El hombre está emparedado o ha entrado por algún boquete Vaya usted hundiendo el machete entre las pajas del rancho Apostaría que Juancho se oculte en el mojinete Se me ocurre algo mejor aunque le parezca cruel Hazte con este cordero la madre del desertor Ajustela sin temor y apuremos los asuntos Al rancho a los cuatro puntos prientan juego hasta el alero Pa' que aparezca el matrero se quemen los dos juntos Alto cobarde de ser el que Ancina sacrifica A una madre que suplica con todo el dolor del ser Ancina te quería ver has tenido que salir Pero no me he de rendir aunque la muerte se cuadre Por ser libre y por mi madre estoy dispuesto a morir Yo sé que la madre tierra nadie despide defensa La tierra nos pide ofensa, la tierra nos pide guerra Orejano en esta guerra la marca no es para mí Si mi vida decidí en el momento oportuno No la daré por ninguno pero por mi madre sí Como un tigre enfurecido cargó sobre el capitán Que a su empuje de titán rodó mortalmente herido Un estruendoso estampido de carabina se oyó Y de unos labios partió esta palabra hijo mío Y en gesto de desafío el desertor tambaleó Con una mano en el pecho se agachó y quedó en cluquillas Después cayó de rodillas sin expresar un despecho Luego arrastrándose un trecho hasta la madre llegó Como pudo desató a la pobrecita anciana Besó su cabeza cana y entre su brazo murió Todos llevaron de allí la expresión clara y sentida Por naides daré la vida pero por mi madre sí Yo también siento entre mí esa palabra de amor Ojalá que con ardor surgieran de cada rancho Argentino como Juancho Gaucho libre y desertor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!